No te creas de nada mi vida, no te creas de nada mi amor Porque hay muchos que son envidiosos, pa' sembrar el rencor en los dos Tú bien sabes que te amo mi vida, tú bien sabes que te amo mi amor Que sin ti sería una locura, yo no puedo vivir sin tu amor Vuelve, vuelve y olvida el pasado, y que no haya rencor en los dos Estos dos mil gustos pasajeros, vuelve, vuelve, te imploro por Dios Sin tu amor yo no puedo vivir, sin tu amor me hace falta el calor Y las aves no cantan adiós, y las flores no dan sus colores Porque a mí me hace falta el calor Vuelve, vuelve y olvida el pasado, y que no haya rencor en los dos Estos dos mil gustos pasajeros, vuelve, vuelve, te imploro por Dios